El chavismo pidió anular la decisión de declarar en abandono del cargo al presidente venezolano Nicolás Maduro por considerarlo una acción ilegal. Los legisladores oficialistas se presentaron el martes ante el Tribunal Supremo con un recurso contra la directiva de la Asamblea Nacional. Estamos solicitando que este tribunal juzgue las responsabilidades políticas, administrativas y penales de los diputados de la oposición. No pueden continuar con esta actitud antidemocrática, inconstitucional, ilegal que pone en su sobra la estabilidad política del país. El Parlamento de mayoría opositora declaró el lunes a Maduro en abandono del cargo, argumentando el incumplimiento de sus funciones en medio de una grave crisis política y económica y exigió la convocatoria a elecciones. El Tribunal Superior, acusado por la oposición de servir al gobierno de Maduro, advirtió el lunes que el Parlamento no tiene facultad para destituir al presidente de la República. y con eso fue el suelo que estaba moviendo.